Hola, para los ejercicios de hoy no nos va a hacer falta el UBOE, porque hoy vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de la respiración y sobre todo de cómo tomar el aire para que llegue al sitio correcto de los pulmones y nos sirva de apoyo a toda la columna de aire. Vamos a dejarlo que descanse y vamos a centrarnos en nuestro trabajo de hoy. Todos estaremos de acuerdo en que una buena respiración parte de un apoyo sobre el diafragma en la parte baja de los pulmones. Es una sensación que ya podemos tener interiorizada, los que tenemos cierta experiencia, que sabemos dirigir el aire hacia ese punto. Pero es algo que puede resultar no tan evidente con alumnos que comienzan o incluso nosotros mismos en situaciones de estrés o de tensión que inconscientemente puede hacer que se nos suba la respiración. Ese es el momento de darnos cuenta de lo que está ocurriendo hoy, poder redirigirla al punto que queremos. De esta forma ganaremos dos cosas, mayor capacidad, mejor apoyo y también un punto de relajación que es imprescindible a la hora de tocar. Los ejercicios que haremos hoy, que son solo tres, tampoco son muy novedosos. Seguramente que los habréis visto en libros, en revistas o incluso en mi blog. Pero sí que os aconsejo que de vez en cuando los repaséis. Si tenéis alumnos, con ellos, así, a vosotros como profesores también os sirve de repaso. Y si no, simplemente como un ejercicio de recuperar la consciencia de los movimientos y de la colocación de toda la columna de aire. El primero es muy sencillo. Separamos las rodillas, juntamos las manos, juntamos los codos y nos abachamos todo lo que podamos. Si os fijáis, de esta manera tenemos la parte alta de los pulmones cerrada, está presionando ligeramente los brazos. Y solo dejamos libre la parte trasera y la parte inferior. Cuando respire, ya veréis que aquí se hincha un poquito. Es bastante fácil conseguir esta sensación, también con los alumnos pequeños. Por lo que os he dicho, el aire no tiene más remedio que ir a la parte baja trasera de los pulmones, porque la parte superior la tiene prácticamente cerrada. Si bien es sencillo, al inspirar, al dejar que salga el aire, puede que perdamos ese apoyo. Y hay que tener mucho cuidado de que no ocurra. Que hiciéramos, por ejemplo, esto. Un esfuerzo consciente por soplar que elimine el apoyo que hemos conseguido también hace un minuto. No, no debemos soplar, debemos dejar que salga el aire. Es una cosa muy importante. Cuando tocamos, también tenemos la ventaja de que nuestro instrumento gasta poca cantidad de aire. Luego, si está bien situado, tiende a salir por sí solo, sin esfuerzo. Entonces, vamos a repetir ese ejercicio, pero intentando mantener la misma sensación mientras sale el aire. Tal como lo he hecho ahora, puede que esté perdiendo demasiada cantidad de aire a la vez y sea un poco difícil. Pero si en lugar de soplar, pienso... La resistencia que ejercen los dientes es similar a la que luego ejercerá la caña cuando toquemos el ovoe. Entonces, voy a repetir el ejercicio con la misma inspiración y luego mantendré la nota... Es con este sonido. El peso del tronco ya hace que el aire poco a poco vaya saliendo y no tengo que hacer ningún esfuerzo. De verdad, estoy relajado y dejo que el aire salga. Podemos hacer este ejercicio también siguiendo un cierto ritmo, de forma que utilicemos un pulso completo para llenarnos de aire, lo que nos obliga a tomar más cantidad, y luego aguantar 4, 8, 12 pulsos, lo que veamos. Por ejemplo, hasta aquí. No hago ningún esfuerzo, de verdad, y todavía quedaba cierta cantidad de aire que podría haber utilizado. Bien, hasta ahora es sencillo porque tenemos los pulmones muy cerrados, el aire solo puede ir a donde queremos. Hay dos fases más en este ejercicio. Ponemos las manos en lugar de los codos y en lugar de agacharnos completamente, vamos a agacharnos solo en un ángulo de 45 grados. Con lo que mantenemos entre la posición del tronco y las manos aquí, un punto de referencia para dirigir hacia ahí nuestra tensión y también el aire que estamos tomando. Y podemos hacer el mismo ejercicio midiendo la respiración. Cuidado ahora, la parte alta de los pulmones está libre, que no nos ocurra. Si estoy respirando arriba, ya no tengo la sensación de las manos aquí, he perdido el tacto de la inspiración. Es importante que dirija bien hacia mis manos. Y luego, el último ejercicio, ya sería en posición erguida, también con las manos que nos sirven de referencia. Pero las manos son simplemente una referencia. Nosotros tenemos que dirigir hacia ahí el aire. No es como en el primer ejercicio que nos cerraban la parte alta de los pulmones. Y luego nos bastaría, sin la referencia de las manos, intentar reproducir el ejercicio. Ahora no tengo la referencia de las manos, pero sí está el cinturón. Si está el hecho de estar sentado, esto ayuda mucho, porque el tener las piernas también ejerce un mínimo de presión aquí, que también nos sirve de referencia. Y estos mismos ejercicios los podremos repetir en posición de pie o con el oboe, sobre una nota tenida, sintiendo que realmente dejamos salir el aire y que no lo estamos empujando. Por ello es suficiente. Otra semana seguiremos con otros vídeos, con ejercicios sobre la respiración y algún tema concreto relacionado con ella. Os espero la semana que viene. Os espero la semana que viene.